... ...y quién no se daría un baño ante semejantes vistas... ...en una de las piscinas más lujosas del mundo, esa es la que ven... ...se encuentra en lo alto de un hotel de Singapur a 200 metros de altura... ...una imagen que es también habitual en hoteles y edificios de Madrid y Barcelona. Pues entre nosotros cada vez también son más habituales, esta que ven... ...es una de las urbanizaciones en Bilbao que tiene piscina en la azotea... ...los promotores no lo tienen fácil a la hora de vender y cada vez optan más... ...por equipar las viviendas con piscinas, nos hemos acercado allí... ...y hemos preguntado también a los vecinos del barrio si ellos se comprarían... ...en Euskadi una vivienda con piscina abierta en la azotea. Me parece bien, o sea todo lo que sean comodidades me parece bien... ...son gastos añadidos a la comunidad y a los demás servicios que tienen... ...pero me parece bien, no es que aquí el tiempo acompañe para tomar mucho el sol... ...pero vamos. Está bien con piscina porque es más moderno ya. A mí me parece correcto ya que podemos hacer uso de ella si conocemos a alguien. Situada entre los barrios de Deusto y Arangoiti, la urbanización Deusto Barría es una de las pioneras... ...en ofrecer viviendas con piscinas en las azoteas. En construcción tenemos otras dos promociones aquí en Vizcaya con esta misma solución. La acogida está siendo muy buena y es lo que nos está motivando a seguir. La de Deusto Barría consta en total de cinco bloques de los cuales cuatro están equipados... ...con piscinas, algo que ha sido clave para su comercialización. Pues lógicamente, es un aporte más a que la gente se decida por entrar a comprar este tipo de viviendas. Instalar las piscinas en las azoteas aporta al propietario más comodidad y privacidad... ...mientras que al promotor le permite optimizar un espacio que de lo contrario quedaría inhabilitado. La instalación de piscinas en las azoteas también está teniendo muy buena acogida entre los arquitectos. Se aseguran que además de ser un servicio añadido, ayudan en el aislamiento de los edificios. Puede mejorar, aportar un mejor equilibrio de la temperatura interior de las viviendas... ...y mejor certificación energética, comportamiento energético, etc. Además, no tiene por qué aumentar el riesgo de humedades. Nos encontramos muchas veces en cubiertas planas, normales, con unas filtraciones increíbles... ...y es porque se ha construido mal. Aunque todavía no son muy frecuentes en Euskadi, se espera que en un corto plazo... ...piscinas y jardines alegren nuestras azoteas.